Música Y moriré suriando, pues vale la pena Más gente llegando, lleva la bandera Suriar es querer, suriar es lograr Matar egoísmos, pensar en plural Música Y así me voy, en este rumbo A subiendo un río de estrela Descorchinando a palabra Para la alma retela Brota un sentido común En destinos igualados Las patrias son universos De hermanos nunca apartados Un son fremito de vida Na mesmas horas yo he soñado Y así busqué en otros mundos Los anhelos Nada de ver en esa fuente Fraternal humanitaria Como esa joven casta Que ha entregado su pureza Sentí el honor y el placer De la vida Fuente patro del amor Horizonte de mis sueños De tanto andar sin madrina Desnorteado Cuando quise dar la vuelta Como un cusco maltratado Las neguas se hicieron nerdas Sin espacio Mal montado Mal montado Crudo el surmedio Su rumbo Estrellado Si al salir Salí pa'l norte Va a volver Mal visureado Crudo el surmedio Su rumbo Estrellado Si al salir Salí pa'l norte Va a volver No al visureado Presidente Gracias por ver el video.